Nuestra segunda invitada de esta tarde es la actriz, directora y dramaturga con más de 20 años sobre las tablas y viene a presentarnos la obra 4.8 de Sarah Kane. Damos la bienvenida a Margaret Sosa. Margaret, es un placer recibirte en esto, no tiene nombre. ¿Cómo estás? Hola Miralba, muy bien. Gracias por este espacio, por esta oportunidad de poder hablar con ustedes, conversar un rato sobre la obra y por el apoyo de darle espacio al teatro y al arte. Así es. Margaret, tú eres poeta, directora, actriz, dramaturga, incluida en la primera antología de dramaturgas dominicanas, directora de Teatro Otoño, ediciones Otoño, egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático y licenciada en Historia y Crítica de Arte para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuéntanos un poquito sobre Psicosis 4.8, esta obra teatral. ¿De qué se trata? Bueno, esta es una obra muy emocionante. Es Psicosis 4.48, es una de las piezas escritas por Sarah Kane, una dramaturga inglesa. Es una obra póstuma, porque ella luego de escribir la obra, pues cometió suicidio, precisamente debido a los estados mentales que estaba padeciendo, que estaba sufriendo de quizofrenia y todas esas cosas. Entonces, esta obra recoge precisamente el estado en el que ella se encontraba cuando la escribió, pero también recoge parte de su proceso como paciente psiquiátrico. Parte también de sus vivencias, pero no de sus vivencias como biográficas, sino más bien como especialmente de su proceso como paciente psiquiátrico, en los momentos que tuvo en el psiquiátrico, conversaciones con su psiquiatra, cosas que ella pensaba en el momento de estar pasando por esa situación. Y cómo ella veía desde el ambiente de ella, cómo veía la salud mental enfermedad que estaba padeciendo del otro lado. Porque siempre, por ejemplo, hablamos de la salud mental, el psiquiatra, por ejemplo, hablaba del paciente, pero en este caso el paciente está siendo como el juez del psiquiatra en ese caso. Entonces, es un drama muy intenso, un drama que tiene todas las características de lo que es la depresión, de lo que vendría siendo la depresión crónica y parte mucho de la esquizofrenia y todo esto que ella estaba padeciendo, aunque no deja de tener, por supuesto, el bagaje cultural que tenía el artista. Era una muy buena escritora, una dramaturga, en momentos muy conscientes, aunque al mismo tiempo un texto bien dadaísta, un texto bien, si se quiere, de una forma un poco loco, desorganizado, producto de eso que ella quería expresar, como ella lo quería expresar. Y, claro, con producto previo precisamente a ella matarse. O sea que podemos descubrir a través de estos textos lo que ella estaba pensando exactamente, en el estado en el que estaba esa mente en ese momento, a través de sus textos y sus palabras. ¿Toca esta obra un tema, si se quiere, muy actual, que es el tema de la salud mental? Sí, 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 mucho. Bueno, yo en cuanto a salud mental, no puedo explayarme y hablar con las terminologías. Yo voy a hablar un psicólogo, ¿no? No me voy a meter a que Núria me venga a buscar. Yo soy actriz y director de teatro. Uno como artista, y también las cosas que yo he estudiado, teatro, tiene mucha psicología, también la historia del arte, que dan psicología en la universidad, y tiene todo eso. Aparte de ser directora de teatro, te hace que tú desarrolles también con el tiempo un cierto conocimiento de la gente, de cómo se comportan las mentes humanas y todo eso. Y aparte, yo misma también, como escritora, yo hago varias cosas, y entonces puedo darme cuenta que para cada una de esas actividades que yo hago, no es lo mismo como, por ejemplo, cuando yo estoy siendo poeta, cuando yo estoy escribiendo un poema, mi mente no funciona igual que cuando yo estoy escribiendo una obra de teatro. Y no es lo mismo cuando estoy dirigiendo tampoco. Como que, incluso a veces yo le digo a la gente, no, es que yo ahora, en mi mente estoy en modo directora. Y quieren que te escriba una crítica de teatro, pero ahora no estoy en escritura. Porque para escribir una crítica de teatro tengo que estar en otro modo. Tengo que estar como en el modo investigación, en el modo objetivo, en el modo... Es así, porque la mente como que se coloca. Se coloca. Entonces, no, 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 no trabaja de manera, digamos, automática. En todo el tiempo, además de las emociones, también somos personas, ¿no? Además de que somos artistas, somos personas y tenemos también nuestras altos y bajos, nuestros desniveles, también nuestras propias emociones, como las manejamos. Y entonces esta obra me toca mucho por eso. Porque es como que si yo también estuviera en ese proceso mental, que yo digo que ahora en este momento la mente de ella está pasando aquí. No está en el estado racional, sino que está en el estado primitivo. Y esa carencia emocional la voy a conducir por aquí. Entonces quizás eso me permite un poquito poder jugar con esos estados. Porque viene de las emociones y también de ciertos problemas como la ansiedad, esos ataques de pánico, que yo también he padecido muchísimo. También la parte de la depresión, que se minimiza mucho, sobre todo en nuestros países. Se minimiza mucho la depresión, como que no tenemos derecho a estar triste, no tenemos derecho a llorar, solamente tenemos derecho al día a día, a vivir, a tirar para adelante, a salir de ser pobre, a salir de ser, de estar en las condiciones en las que estamos. Y uno está muy enfocado en progresar, muy enfocado en demostrar lo que uno hace, lo que uno es. Y se olvida la gente y uno mismo de que uno es una persona y que uno puede también. Se vive mucho hacia afuera, se mira poco hacia adentro. Exactamente. Entonces, precisamente, mira, diseño y clavo. Mira, esta obra es, alguien me decía, Anderson, me decía Anderson Mercedes, me decía, yo veo que esa, en la obra, en cuanto a la escenografía que tienes y eso, es como si estuviera dentro de la mente. Y es precisamente eso. Ah, Leonardo, también me dio algo parecido. Que era como que estaba siendo visible en la obra lo que no era visible, lo que estaba escrito en palabras. Y es eso, como interiorizar, entrar tanto en mí para ser ese personaje, que es un reto, además, porque además estoy dirigiendo. Y además hice yo misma, también la adaptación de la obra. Tengo que entrar en la mente de ella y entrar en la mente de mí. Entonces, me doy cuenta que el drama es más profundo, es más interior que cualquier otra cosa. Entonces, tengo que entrar a mí, buscarme, analizar incluso mi trayectoria, mis raíces, mi origen. También, por ejemplo, en mi familia, también hay personas que tienen enfermedades mentales crónicas. Yo siempre lo digo relajando. Mira, yo tengo familia, lo que no son tan conmigo. Pero en este caso no es de relato, sino como una investigación. Mirar hacia adentro, mirarte en tu trayecto, cómo ha ido evolucionando a nivel de todos esos retos que se han tenido que enfrentar para tú mantenerte incluso haciendo teatro, incluso en la pandemia, esa forma que buscamos de usar el streaming, de poder hacer teatro de cualquier manera para no quedarnos sin hacer nada. Pero todo eso, verlo desde adentro, porque en el momento tú no estás viendo las emociones, tú no estás cuidando tu salud mental, muchas veces ni siquiera física. Cuando ya tú dejas de hacer cosas, en el caso de la gente que hacemos muchas cosas, tú sientes ese vacío, tú tienes una expectativa, quizás a los 40 años yo quería ya ser, no sé, la marga de tal y no lo soy, y eso me crea un inconveniente mental. Entonces, puedo entender a Sara cuando habla del vacío, puedo entender a Sara cuando habla de las carencias emocionales, que es de lo que ella habla mucho en la obra, esos estados depresivos. También ella habla cómo no llegar ahí. Y ella nos va a contar en qué lugar, cuál es el día, todos los datos sobre esta obra, Psicosis 4.48, que ya está en cartelera esta obra. Sí, bueno, esta función del 22 la tenemos en Nova Teatro, que está aquí detrás de Bellas Artes, no recuerdo bien la calle, pero Nova Teatro es el director de teatro también, Basilio Nova, y ahí estamos apoyándonos mutuamente, y es una sala pequeña donde vamos a tener una función un poquito más íntima, pero bueno, se trata de rodar la obra, de que llegue a la mayor cantidad de público posible, esto va a ser el sábado 22 del mes en curso a las 8 de la noche. O sea que ahí los esperamos a todos, que vayan a apoyarnos y a, de alguna manera quizás, a dialogar un poco, siempre hacemos un teatro foro, luego de cada función que hacemos en Teatro Otoño, para tener esa retribución del público, y también que el público se vaya un poquito más edificado de lo que acaba de ver. Excelente. Bueno, pues ahí está la información, esta obra Psicosis 4.48 de Sarah Kane, que ha venido a compartir los detalles con nosotros Margaret Sosa, ya lo pueden escuchar, está en Teatro Otoño. Igual, luego de la obra hay un foro teatro para que pueda extenderse esa interacción. No va a teatro, no va a teatro, porque como yo tengo una salida de teatro, no vayan a coger para San Isidro. Exacto, no va a teatro, la corrección, no va a teatro, perfecto, perfecto. Margaret, pues muchas gracias, un placer tenerte aquí, y que les vaya muy, muy bien. Bien, gracias.